Si vea usted esto, ojalá nos sirva de ejemplo a muchos. Un joven de 19 años de edad, originario de Tepeaca, sufrió muerte cerebral, le dará vida y esperanza a cuatro personas más, a quienes donará sus órganos. Con esta ya van 14 donaciones multiorgánicas que se realizan en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS. El corazón y el hígado del donante serán enviados al Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Sus dos riñones se quedarán en el Hospital de San José, aquí en Puebla. Cabe mencionar que en lo que va del año se han donado dos corazones, tres hígados, 36 riñones y 54 córneas, lo que dan un total de 141 órganos y tejidos. Sin embargo, la cultura de la donación necesita ir creciendo, nos falta mucho. En nuestro estado hay más de 1.200 pacientes en espera de un riñón y 200 en lista de córneas. A nivel nacional, 26.000 personas anhelan un órgano. La gente ya se está sensibilizando, estamos cambiando la cultura de la donación, por lo menos en Puebla. Si cuesta trabajo que donen, a veces, por ejemplo, en esta ocasión es un paciente de un pueblito, sin embargo, ellos tienen otras creencias, hay muchos tabús, hay que revertir una donación. Ayer mismo nos dijeron que no querían donar y hoy aceptaron la donación. Que la donación es posible gracias a la voluntad de los pacientes que hacen este acto de fe y de bondad al donar sus órganos. Y que, bueno, como habíamos mencionado en la lista, muchas veces son interminables de pacientes con insuficiencia renal, de pacientes con alguna falla hepática.